el programa de suelta la sopa recibe una noticia completamente lamentable y ahora se encuentran todos de luto quédate con nosotros aquí en famous close up hasta el final porque te contaremos todos los detalles de lo que está sucediendo vemos cuando se trabaja en la televisión pareciera ser una de las labores más divertidas llenas de emoción llenas de sorpresas sin embargo hay una parte bastante difícil que nadie nos cuenta y es justamente cuando tenemos una pena muy grande dentro de nosotros y lo único que queremos es llorar queremos gritar sin embargo en ese momento nos toca enfrentarnos a nosotros mismos y desafiarnos a pararnos de frente a una cámara poniendo nuestra sonrisa más grande como si no estuviera pasando absolutamente nada así nuestro padre esté a punto de perder la vida y nosotros simplemente tenemos que continuar con el show así justamente es lo que vivió nuestro queridísimo lucho borrego de suelta la sopa él estaba a punto de dar una sección bastante importante acerca de maluma y selena gómez en el momento que recibió una llamada y esa llamada lamentablemente diría lo siguiente recibió una llamada de mi hermana inés para decirme que los médicos no daban mayores esperanzas de vida a mi papá luis amigos el padre de lucho borrego acaba de perder la vida a causa de diferentes afecciones en el corazón con las que venía lidiando desde hace algún tiempo y de hecho pues él se encontraba en el hospital desde hace varias semanas a pesar de que estuvo pendiente en cada uno de los instantes pues lamentablemente su padre no aguantó más justo en el momento que él estaba terminando de grabar el programa para suelta la sopa y esto es lo que hizo el lucho borrego en aquel momento le pedí que me lo pusieran en el teléfono a pesar de que estaba inconsciente segundos después tras barbalinas y donde a pesar de mi autocontrol me desplome no aguanté mis lágrimas y no pude seguir luego de colgar la llamada amigos lamentablemente luego de esta llamada pues el padre de lucho borrego habría perdido la vida 30 minutos después algo completamente desafortunado lucho borrego pues siempre nos decía que su padre era su mayor superhéroe pues lamentablemente tuvo que tener prioridades pues el último día de su vida a pesar de que es un momento completamente grande y difícil de superar pues actualmente tiene el apoyo de todo el equipo de su trabajo quienes viven día a día a su lado y pues prácticamente lo que le sucede a uno le sucede a todos y es bastante bonito pues que estén así lucho borrego compartiría a través de sus historias que le agradecía enormemente a todos sus fanáticos quienes habían estado pendientes de él y pues como un último adiós le envía un mensaje lleno de unas letras que nos rompen el corazón a su padre luis que dice los días papi nunca pensé que decirte adiós fuera tan doloroso pero dios ha trabajado con sabiduría y misericordia a pesar de todo fuiste mi ejemplo más grande mi referente de retitud firmeza principios y sentido del deber y me siento orgulloso de tu legado me siento orgulloso de que al final te lo dije que cuando me veía a mí mismo te estaba viendo a ti y tú a pesar de tu debilidad sacaste chistes bobos en la televisión como dios fue tan generoso de permitirme disfrutar de tus últimos años como un hombre divertido que siempre nos hacía reír como anhelaba verte oír tus quejas de algo que se volvía un chiste no fuiste una joyita y hasta el último día hiciste lo que te dio la gana pero tu amor más grande fue el de tu familia nos quisiste a tu manera y eso va a ser lo que prevalezca en mí papi voy a seguir llevando tu nombre como tú lo hiciste con dignidad con respeto y con altura como siempre lo llevaste tú te quiero hasta el infinito y estoy seguro de que nos encontraremos pero te voy a pedir que me des ese abrazo largo y profundo que siempre me hizo falta y no me diste amigos este sería el mensaje de despedida de lucho borrego realmente pues estamos a punto de que se nos salgan las lágrimas con estas palabras tan llenas de tristeza me encantaría que ustedes se pronuncien aquí con un mensaje lleno de muchas fibras positivas para lucho borrego en este momento y nos vemos en la próxima de famous glows